La promesa que te dio me la estoy tomando atrás Que te pide con mis ojos con tu amiga me burlar Que te pide con mis ojos con tu amiga me burlar Más no vengas a toparme ni a chufles al balcón Yo soy noble de familia, tú no sos que un hembro león Yo soy noble de familia, tú no sos que un hembro león La, 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 la La, 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 la Tú ya sabes que no quiero la mi tierra más de allá Tú ya sabes que yo espero la mi vida aquí pasar Tú ya sabes que yo espero la mi vida aquí pasar La, 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 la es lo mismo para mí